Vuela esta canción para ti, Lucía The most beautiful history of love que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amar que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena That beautiful moon que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de plazo Lo olvidé todo para ni darte aquí en mis brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio enamores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se lleva la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada y mi soledad Y no hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena That beautiful moon que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé todo para ni darte aquí en mis brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio enamores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía 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 Ay, Lucía 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 Lucía